Sus comentarios, fíjese que estamos en el... Dos camionetas fumigadoras, motomochilas y máquinas pesadas fueron parte de los equipos para combatir al mosco transmisor del dengue, Sika y Chikunguya, que estuvieron a su disposición en el edificio de Grupo Cips en el corazón de la ciudad. Respondiendo a la petición de la sociedad, el programa Yucatán Habla Claro acercó a los servicios de salud del Estado para escuchar sus denuncias, quienes tomaron apunte de cada una de ellas. Estos reportes que la ciudadanía nos envían, puntualizan las áreas en donde debemos de atender los problemas específicos que se van presentando. Cabe mencionar que estos problemas, cuando se reportan, se determinan hasta qué punto son responsabilidad de la institución y cuáles en conjunto podemos ir resolviendo. Asimismo, destacaron la importancia de estos foros de expresión, ya que permite a la sociedad y gobierno trabajar de la mano. Lo que es la Secretaría de Salud en el aspecto de prevención, trabaja muy fuerte acerca de lo que, no solamente lo que ustedes pueden observar, como son las máquinas pesadas para nebulizar o las termonebulizadoras que se utilizan en espacios más dirigidos a sitios públicos, sino que tenemos toda una estrategia para llevar a cabo una vigilancia entomológica. Esto significa que existen métodos para estar midiendo cuál es la presencia del vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti. Servicios de Salud del Estado hoy respondió a su llamado, gracias al canal de comunicación que abre este programa radiofónico, donde el objetivo se cumplió. Su denuncia tendrá respuesta.